La señorita Cristel Morales ha obtenido el primer título como Reina Nicaragua Edición Madrid, reina que se corona en casa totalmente llena. Me siento orgullosa al elevar mi departamento de Madrid, donde voy a compartir mis tradiciones, mis bailes típicos, mi gastronomía, donde se destaca la ruptura somoteña. Y no solamente exponerla ante el país, sino ante el mundo, darnos a conocer turísticamente, obteniendo un desarrollo económico mejor. Muchas gracias a todas las familias que nos acompañaron, a mi vara que estuvo muy activa, a mi familia que fue el apoyo pilar y nada, agradecerle a todo el pueblo. Definitivamente la noche de hoy fue una noche no solo mágica, sino histórica, porque en Madrid hemos elegido ya la segunda candidata que va a ese gran certamen de reina Nicaragua, embajadora de amor a Nicaragua. Las chavalas el día de hoy demostraron primero toda su belleza, toda su elegancia, pero también los conocimientos que tienen de este bello departamento. Así que definitivamente estamos felices de todo lo que hemos vivido la noche de hoy. Madrid ha coronado una reina de lujo, quien representará la cultura, turismo y gastronomía de este departamento. Una reina con buena oratoria, creo que Somoto va a estar muy bien representada a nivel nacional. Fue una decisión bastante difícil, ya que eran 18 candidatas, entre las 18 candidatas todas se destacaban de manera diferente. Una reina con bastante madera que les va a llevar muy bien en el certamen nacional. Estamos felices, contentos, nuestra reina. Una de las primeras ediciones a nivel nacional esta noche ha sido Somoto seleccionado. Nuestra reina tendrá el privilegio de enaltecer nuestro departamento, todo lo que significa amar a Nicaragua. La soberana de Madrid es la segunda candidata oficial rumbo al certamen nacional, que se realizará este próximo 21 de septiembre en la capital. En Somoto, Madrid, Nazaret Castellón, lo que se vive.